Después de la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal, donde se prohíbe que las mascotas echen los detritos en las calles, este es un ejemplo de cómo no se cumplen las actuales ordenanzas municipales. Los parques y jardines desquinados a los hogares. Los huevos y los infantiles son verdaderos de bendito de la mojona. Los huevos y los infantiles son verdaderos de bendito de la mojona.